Ya habíamos platicado el hecho de que Andrés es un tipo muy influyente en el equipo en todos los aspectos, dentro y fuera de la cancha. Ya contar con él nos da también esa tranquilidad de poderlo utilizar. El tema de lo del viaje allá no lo sé. Yo creo que es un tema que también la directiva tiene que aterrizar, ver las opciones, ver si es posible contar con él. Y si no, pues tenemos un plantel suficiente para poder echar mano y sacar la eliminatoria adelante.